... Este es el pueblo de Sitro. Está ubicado al norte de la antigua ciudad de Tali, en la provincia de Yunnan. Al igual que en otros pueblos de la provincia, la mayoría de la población pertenece a minorías étnicas, principalmente a la Bay y a la Huel. Todos ellos conviven en perfecta armonía desde hace muchos años. Hola a todos, me llamo Yifan, Yo soy de Agentho, de 35 años. En China, ya hay 4 años, yo soy muy padre, ahora vivo en Italia. Iván regenta un pequeño negocio de artesanías en una de las zonas más concurridas de Shijou. Su afición por los viajes ha contribuido a que muchos productos de su tienda tengan un atractivo especial y un estilo exótico. Entre ellos pendientes de Rusia, anillos de Egipto y objetos de plata provenientes de Nepal. Como cada día el momento más ajedreado de la jornada se produce antes de la apertura de la tienda. Hola mi gente, soy Iván. Nací y viví mi adolescencia en Buenos Aires, Argentina. He vivido en Estados Unidos, Colombia, México, Venezuela y vivo actualmente en China desde hace 10 años. Estudié y me gradué en la Universidad de Sichuan y tengo actualmente un negocio en el interior de la provincia de Finlandia. Su tienda abre a las 10 de la mañana, un horario poco habitual en los negocios de las grandes ciudades, pero aquí, en Shijou, es algo muy frecuente. Iván vive en China desde hace 10 años. Sin embargo, cada mañana comienza su jornada con una buena taza de café. Un hábito típico de la vida diaria occidental. Si no hay muchos clientes en la tienda, no hay nada de qué preocuparse. Una buena charla con los amigos y compartir unas tazas de café hacen que la jornada laboral sea más llevadera. Mi hermana menor es maestra de joyería en la Escuela de la Joya, que es la mejor escuela de joyería de Argentina. Y siempre crecí también entre, digamos, taller de artesanías. Mi mamá también hace cerámicas, es profesora de cerámica. Y yo la verdad es que nunca tuve tanta mano para crear con mis propias manos. A mí me gustó más la música, pero nunca me dejaron de gustar las artesanías. No sabía cómo llevarlo, digamos, a cabo para explotar esto que me gustaba. Hasta que conocí, viajando también, a una de mis socias, con la que nos hicimos muy amigos. Y compartimos mucho esta idea de coleccionar piezas de todo el mundo y, bueno, hacerlo más grande, ¿no? Ellas son de Chantú, donde hay tres negocios. Esto es el cuarto. Así que, bueno, creo que esa es la razón principal. Es algo que nos gusta y lo compartimos. Y es muy lindo poder vivir de lo que te gusta, ¿no? De un hobby. La vida tranquila de los habitantes locales ha influido en su personalidad y aficiones. Entre ellas, reflexionar relajadamente mientras contempla este sereno y apacible patio. Un lugar escondido en el interior de una de las antiguas casas de Sheetrault. La arquitectura de este pueblo se ha convertido, a su vez, en una de las grandes pasiones de Iván. Para él, cada puerta da un mundo que espera ser explorado. Me gusta muchísimo la arquitectura de Xichou, particularmente. Xichou, en la historia, no tan antigua, de hecho, era un lugar, era una de las ciudades más ricas de Talies, de hecho. Vivían aquí políticos, hombres de negocios, académicos destacados. Como podemos ver aquí, es un patio central y cuatro lados, es un cuadrado. De los cuales, en muchas de las casas, uno de los lados era solamente una pared blanca. Era para reflejar luz, y además de luz, como se creía en la mitología, traía fortuna, prosperidad. Y la habitación que estaba enfrentando a esta pared blanca era la más importante. Ahí estaban las personas de más rango en la familia. Me resulta realmente muy interesante que en un lugar tan chico haya tanta historia. Y que muchas de estas casas hoy en día son monumentos históricos y son declarados patrimonios de la humanidad, de hecho. Me siento como muy privilegiado de estar aquí, en un lugar que no es tan conocido y que hay tanto para descubrir. Seedro, la pequeña localidad que le ha acogido. Desprende un halo de bienestar y paz que tranquiliza a todos sus habitantes. Hoy en día, los vecinos de este acogedor pueblo siguen dejando la puerta de sus casas abierta. Todos son bienvenidos. Un saludo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi nombre es un gran muro. De estos muro. ¿A un muro de muro? ¿Há un muro de muro de muro de muro en un omballe? ¿Vale tienes un plazón para encontrar un muro de muro alrededor? ¿Vale tienes que hacer un muro para hacerte un muro para hacerte una muro? Sí, tengo algunos amigos, ellos están preparando las vacaciones de vacaciones. Entonces, yo no tengo tiempo para ir a ver si me gustó. ¿Has estado aquí durante la ciudad? Sí, desde 2005. Ah, es muy tarde. ¿Has estado ahí? Sí, antes de ahí. ¿Cuándo decidió ir a la ciudad? En 2013. Ah, es muy tarde. Me gusta hacer mi trabajo. Sí. ¿Has estado en la ciudad? ¿De acuerdo? Sí, también. ¿Puedo usar la ciudad? ¿Cómo te gusta este diseño? ¿En serio? ¿Es imposible como una simply de arregla? ¿Vale a la ciudad? ¿Cuál es lo que nos gusta? ¿Qué tal una creación? Lo que me gusta mucho. ¿La creación es al arregla? Es la creación de vacaciones. ¿Puedo usar una especie de vacaciones? ¿Cuál es lo que hemos hecho? Yo creo que cuando se ve en el día, lo cual era lo que era lo que crezca Y luego cuando leasas diciendo que los que les presentes los tantos sonidos Había de veas sonido muy bien muy bien TTrite una sensación que me activa Es transmitir mucho cosas Yo me vi y creo que es su color 2 dos cosas de la un rata al igual que muchos de los antiguos y tranquilos patios de este pueblo cada ladrillo, cada teja y cada ser vivo poseen su propia historia la mejor manera de adaptarse al estilo de la vida de Shijou es quedar con algunos amigos y charlar sobre la vida cotidiana en compañía de una taza de té mientras Iván y su amigo beben la infusión conversan sobre sus planes de futuro y otros temas más banales y al terminar este encuentro descendido la vida retoma su rutina la vida cotidiana en compañía de Shijou Pouliu Chou, que en chino significa muy negro es el nombre de la perra de Iván con casi un año de edad Pouliu Chou se ha convertido ya en una parte importante de su vida es como su propia hija y acompaña a todas partes hoy Iván va a visitar a dos de sus mejores amigos en el pueblo y a doce de la perra de Iván ¿Qué es lo que hacemos? 打磨 Más estos dos de los dos y luego de la mañana y luego de la siguiente ¿Vocan esto? ¿Vocan esto es lo que yo hice? ¿Vocan esto es lo que hice? Sí Y ¿Vocan esto? Confucio dijo, siempre hay alguien de quien puedes aprender. Para Iván, aprender cosas nuevas de sus amigos chinos se ha convertido en algo natural. Aquí es mucho más fácil mantener la sonrisa en la cara, en Yunnan, porque tanto yo como la gente local siento que están mucho más contentos que en la ciudad. Como que la vida es mucho más relajada, con sol, naturaleza, ¿no? Entonces creo que siempre la sonrisa es una puerta a la amistad y tener la sonrisa en la cara es siempre hacer amigos más fácil. Por eso también que me siento rodeado de amigos, la verdad. Si bien soy el único extranjero aquí en un lugar chiquito, pero tengo muchos amigos chinos, no hay otros extranjeros, así que así es como se van a andar las cosas. Juana, es muy tranquila la vida aquí, ¿no? Es como que mi negocio abre a las 10 de la mañana y cierra a las 6 de la tarde, es un horario bastante corto. Pero la verdad es que en otro área no hay gente, o sea a las 6 de la tarde la gente se va y es como que Chichou cierra las puertas y queda solamente la gente que vive. Y es la vida del pueblo que había antes, sigue igual, al mismo ritmo, ¿no? Es como que de día, pa, 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 todo el mundo sale a trabajar, a hacer dinero, llega a las 6 de la tarde, la gente se va, los turistas se van y es como que otra vez se relaja todo. La verdad es que me acostumbro muchísimo y si alguna vez quiero salir, divertirme, voy a la ciudad antigua de Tali, que hay ahí para rato, para todos los gustos. Gracias por ver el video. Al anochecer, Iván sale con sus amigos a pasear y a cenar por la antigua ciudad de Tali. Todos ellos comparten sus experiencias y triunfos más recientes durante la velada. Iván atesora estos momentos como los más agradables desde que llegó a China. Iván atesora estos momentos como los más agradables desde que Sirena se asustan en este momento como el caso de Tali. Y a la ancha, vigilante? Hola, Más, yo lo veo, amigo. Hola, bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Mal? Bien. ¿Bien? ¿Vos? ¿Dónde estás? ¿En qué andas? ¿Estás en el jardín? Sí. ¿Y vos cocinando algo rico para hoy? No, estamos afuera comiendo con amigos. Ah, ya está cenando. ¿Los conoces? Te muestro, ¿verdad? ¿Los también? Muy bueno. ¡Xiaoli zi! ¡Xiaoli zi! ¡Xiaoya, Xiaoya! ¡Xiaoya! Bueno, nada, comiendo. Estamos acá, terminamos de comer. Así están los platos. Vacíos. ¡Qué bien! Limpiecitos. ¡Vágan! Creo que es un verdadero Un verdadero Un ¡Xia laser Y ? ¡Vágan qué ئan ¡Vágan! 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 Yo creo que él es un amigo muy divertido, pero es un amigo muy divertido. En mi corazón, yo creo que Iván es un hombre muy divertido. Y es un amigo que siempre tiene un amigo muy divertido. Y es un amigo muy divertido. Creo que Iván es que es muy independiente y que es muy diferente. En el sentido de que nunca hubo conocido un chino, o no, un extranjero en China, como él, que ha hecho un negocio para él. Y realmente se siente que él es un poco más chino que yo. Yo espero que Iván es muy健康. Y seguir haciendo lo que querían. Yo creo que lo agradezco a Iván. Espero que Iván es muy divertido. ¡Gracias! 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 La casa de Iván está situada en un pueblo llamado Shatsun. Justo a orillas del famoso lago Erhai. La mayoría de sus habitantes son pescadores. Desde que se mudó a esta zona, ha entablado una buena relación con sus vecinos. Y convive con ellos en armonía. Una de las cosas más lindas que tiene Tali es justamente el lago. ¿No? Que es enorme, de hecho. Tiene 120 kilómetros a la redonda. Y es un lago natural, además. No es artificial, con una represa, bueno. No me gustaba mucho la idea de vivir y trabajar en el mismo lugar. Es decir, en Shichou, en el centro. Entonces, fue así que, bueno, empezaba siempre después de trabajar. Al principio dormía en un hotel, ¿no? Pero cuando terminaba de cerrar el negocio, siempre agarraba la moto y salía a explorar. Fue así que conocí este pueblito que pertenece a Shichou, pero es en las orillas del lago. Se llama Shichou, que significa arena, pueblo de arena. Y me gustó porque es un pueblito de pescadores, muy chico, con gente local, nada más. Nunca había visto ningún turista, menos que menos un extranjero. Fue así que también ahora me conocen como el extranjero que vive en Shadson, en el pueblo este. Buscando encontré esta casa, que en ese momento estaba a medio construir, no estaba terminada. Sí decidieron, bueno, dejarme alquilar la terraza, ¿no? Que es el tercer piso completo. Cuando quería decorar, cuando alquilé la casa, firmamos el contrato y todo. El dueño se empieza a dar cuenta de que tal vez mi forma de decorar no era la misma que él quería. Entonces, él había hecho una casa para cuando vuelvan, se retiren, digamos, terminen de trabajar a tanta edad, vuelvan a vivir a esta casa. Entonces, al principio no me dejaba ni pintar las paredes. Estaban las paredes de cemento y no me dejaba pintarlas. Entonces, fue muy difícil, la verdad, al principio dialogar con ellos. Pero después me enteré, no me enteré, me di cuenta que acercándome un poco de la forma humana, ¿no? A ellos, hablando un poco más, explicándoles el porqué. Yo quiero vivir en un lugar lindo que me gusta y quiero hacerlos. Y a ellos también podemos compartir un poco de los dos gustos, ¿no? Y también con el método de regalar fruta. Eso me di cuenta que funciona perfecto. Así que en el momento de decorar la casa, creo que hice rico a varios que venden fruta en el mercado. Porque siempre venías con bolsas de fruta y cigarrillos. Una de las grandes ventajas de vivir a orillas del lago es la posibilidad de practicar piragüismo. Una actividad al aire libre que le permite estar en contacto directo con la naturaleza. Le hace recordar a su familia en Argentina. Le hace recordar a su familia en Argentina. En el norte que viene de muy chico, me llevaba a mi papá en Buenos Aires. Hay un delta gigante que se llama Delta del Tigre. Son un montón de ríos y islas que puedes remar horas por ahí. Y bueno, desde ahí que me gusta. La verdad es que ni siquiera me acuerdo cuando fue la primera vez que me subí a un kayak o a una canoa. Pero sí sé que a mi papá lo llevaba mi abuelo y mi papá me llevaba a mí. Así que es algo que viene entre hombres de familia. Para mí es algo muy lindo querer de mi familia. Y es muy lindo también poder estar en un lugar donde puedo retomar esa actividad que había dejado desde que me fui de Buenos Aires. Por eso me compré el kayak. Le puse el nombre a mi papá pensando en él. Y bueno, es algo que realmente disfruto muchísimo. Es otra conexión con el lago también que tengo viviendo acá. Quizás motivada por la afición al piragüismo de Iván, Puliu Chu también se siente cómoda en las aguas del lago Erhae. Finalmente no resiste la tentación y Puliu Chu se da un chapuzón en esta piscina natural. En donde se divertirá persiguiendo patos y nadando sus aguas puras y cristalinas. A diferencia de por lo que conozco en la cultura china que los padres siempre te obligan a casarte pronto, a comerse en una casa o en otro. Bueno, mis padres siempre me dijeron, lo único que queremos para vos es que seas feliz, que encuentres la felicidad. Y que te sepas cuidar, obviamente. Así que ellos están muy orgullosos de que yo estoy feliz, la verdad. Así que me apoyan con todo. Tengo tres hermanas y mis padres están en Argentina. Dos de mis hermanas vinieron a visitarme una vez. Probablemente mi madre venga este año. Así que muy contento, realmente. El apoyo de mi familia creo que es indispensable. Creo que nadie puede lograr tantas cosas solo. Siempre tiene que haber otra razón de alguien que esté ahí. Y creo que esa es mi familia. Aunque está la distancia, pero hablamos por teléfono cada dos días. Eso lo mantenemos siempre desde que me fui de mi casa. Un futuro cercano, cinco años, alquilé esta casa. Acá me quedo, seguro. En Shichou. Bueno, ahora tengo un negocio de artesanías. No sé si lo quiero mencionar aún, pero estamos en el proyecto de abrir una cafetería, confitería. También trayendo recetas y cosas de occidente. Con una socia que es local, de hecho. Y hace unas cosas increíbles. Así que bueno, eso está en camino. Y creo que quiero desarrollarme aquí, ¿no? Que es donde me gusta. Porque hay que ver los objetivos personales. Creo que mucha gente quiere seguir una carrera en una empresa. Ganar mucho dinero. Para. X. Yo quiero esto. Quiero mantenerme así como estoy ahora. Obviamente que siempre hay para hacer más y más y más. En donde estoy, ¿no? En mi situación. Así que por ese camino voy. La verdad es que no me quiero ver acá. Me encanta. A veinte minutos de la casa de Iván hay un lugar secreto y poco conocido por los lugareños a que su perra e Iván suelen ir a menudo a jugar. Se trata de una montaña en cuya cima uno puede disfrutar de una vista panorámica única del pueblo. Ah, este es el lugar que más le gusta a mi perra. Y... Si no fuera por ella, la verdad es que yo tampoco vendría mucho. Así que... Eh... Adelgazamos los dos. Vamos a ver si son juntos. O no. Vamos. Contemplar a su perra saltando y corriendo por la montaña es el pasatiempo favorito de Iván. Para él, el amor y la ternura que profesa Ponyo Cho se asemejan a las de una relación con un padre y una hija. Y su mayor deseo es que Ponyo Cho pueda disfrutar de la naturaleza como lo hace él en Sitro. Hace muchísimo quería tener un perro. Es una de las cosas que... Que siempre quise desde que me fui de mi casa. Tenía un perro igual a ella, de hecho. Era un labrador negro, hembra. Eh... Y se parecía muchísimo de carácter también. Lo que pasa es que viajaba mucho. Estuve siempre moviéndome bastante de un lugar al otro. Y no... No podía... No podía tener un perro. Eh... Tampoco quería tener un perro en un departamento. O estar pensando de que me voy a ir. Cuando decidí estar en Sitro, hace... Un año ya. Eh... Dije, bueno. Esta es la oportunidad. Y sobre todo porque... Es un lugar hermoso para un perro también, ¿no? Eh... Que puede... Puede correr, puede... Hasta nadar. Justo conocí, eh... En la casa de... De alguien que vive en Sitro. Que tiene un perro labrador. Que... Me encantaba jugar con ella. Y... Y bueno. Justo quedo premiada. Justo cuando... Cuando la conocí una semana después quedo premiada. Y dijo, bueno. Quiero uno de estos. Por favor que... Que me lo... Que me lo... Que me lo reserve, ¿no? Entonces... Eh... Uno de ellos fue ella. René Grida. Que sería el nombre en español. Eh... Se llama Puleocho. Puleocho significa... Super negra. Bueno. Es muy gracioso. La madre era... De hecho era una labradora blanca. Y... Tuvo diez cachorros negros. Todos negros. Y... Yo elegí la más tranquila. Porque me gustan perros... Eh... Compañeros, ¿no? No... No... No guardianes o... Muy salvajes. Es muy salvaje igual, pero... Es muy compañera. Así que... Así es como la elegí. Me acuerdo porque tenía una manchita blanca. No sé si se ve porque está bastante sucia. Pero tenía una manchita blanca en el pecho. Así que esa fue la... Eh... La marca, ¿no? Que dije, esta es mi perra. Desde el primer día que nació, la iba a ver todos los días. Y... Al primer mes de vida... Eh... Bueno, su madre... Tuvo... Tuvo un final triste. Eh... Sin querer se envenenó comiendo algo. Así que bueno, me la tuve que llevar cuando tenía un mes de vida. Era una cosita así chiquitita. Y... Ya estaba en mi casa. Así que... Prácticamente creció al lado mío, ¿viste? Así que bueno... Es como... Es mi hija. Realmente es... Es una compañera... Muy fiel. Si es ella... Yo creo que creo. Tiene la prueba, ¿no? Och tees ella... Tengo muchas veces por mí π Bearaby, ¿no? La君os worthwhile y r», ¿no? ¡ психos tutte las e Chickenpes, o T Hamas , o T Hamas , o T Hamas , se argotan . Ahora son tres, ¿no? Con Gracias por ver el video.